Ya no tienes que esperar cupo para matricular tus clases presenciales. Ahora la URA te ofrece clases en la modalidad virtual, donde podrás estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar. Para matricularte en una clase virtual, primero deberás obtener tu correo institucional ingresando a tu perfil en el sistema de registro y reiniciando la contraseña. El segundo requisito es aprobar la inducción para el aprendizaje en línea a través del enlace que aparece en pantalla. Al adicionar la clase que deseas matricular, asegúrate que la sección diga En Línea. Confirma tus asignaturas en línea matriculadas en la forma 003. El día de inicio de periodo, ingresa al enlace www.campusvirtual.una.edu.hn y aquí se desplegarán tus clases virtuales matriculadas. Recuerda que para matricular clases en línea, deberás disponer de acceso a equipo de cómputo e internet. La oferta virtual para estudiantes de ciudad universitaria y centros regionales está disponible en www.die.una.edu.hn Tus clases a un solo clic con la modalidad virtual en la UNA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!